por la cual cada grupo se pudiera posicionar y luego, evidentemente, constituir o no constituir esta comisión. Nuestro grupo va a seguir insistiendo, no vamos a dejar ni una semana de seguir planteándolo, porque entendemos que el Parlamento debe ser fundamentalmente un lugar donde se discuta, se hable y se trabaje en torno a los temas que preocupan a la ciudadanía. Y de esta manera no se desgasta solamente el Partido Popular, se desgasta toda la institución. En este caso, el Partido Popular está contribuyendo al desgaste del Parlamento, está contribuyendo al desgaste de la política y esa responsabilidad no va a dejar de señalarla. Luego, dos elementos a plantear. Uno es nuestra expectación, nuestra preocupación, porque finalmente el juez Ruth no pueda terminar un trabajo. Nos preocupa que la reunión que se pueda tener hoy se consiga el objetivo para algunos de apartar a este juez de la investigación. Bueno, puede ser la propuesta secreta que el presidente Rajoy no nos planteó en la Cámara, cuando habló de medidas contra la corrupción y para regenerar la vida política, pues parece ser que la propuesta secreta que no nos comentó puede ser que sea la de separar de su trabajo a los jueces que investiguen al Partido Popular. Porque si finalmente lo primero que sale de aquel pleno es esta decisión, que repito, esperemos que no sea así, pues nos preocuparía mucho y nos plantearía realmente que se pone en cuestión la credibilidad de todo un sistema. Gracias.